Finalizamos este fin de semana con el pronóstico del tiempo de la noche en las diferentes regiones del país. Las lluvias del Caribe se podrían experimentar en sectores de Córdoba, Sucre, Bolívar, Sur de Cesar y Magdalena. El cielo, parcialmente nublado, persiste en el archipiélago de San Andrés y Providencia, donde además podrían activarse algunos chubascos. Ahora pasemos al Pacífico, donde son probables las lluvias, en Chocó, especialmente en sectores del norte y centro. También se esperan lluvias sectorizadas en Valle del Cauca. Mientras que lluvias fuertes se esperan en los Santanderes, en el oriente y norte de Cundinamarca, Boyacá y Antioquia. Lluvias puntuales se calculan en el norte de Tolima y el eje Cafeter. Visitemos ahora los llanos orientales, donde los pronósticos anuncian lluvias en los departamentos de Bichada, Cazanare, Arauca y Oriente de Meta. Amazonas, Guaviare y Baupé serían las zonas con mayor probabilidad de lluvias en la Amazonía. Por lo demás, se espera cielo parcialmente nublado en el área. Finalmente, algunas lloviznas son posibles en el oriente y norte de la capital. Se espera una noche fría porque se advierte una temperatura mínima de 8 grados. Finalizamos con las alertas que se encuentran activas. Alerta roja en Antioquia por crecientes súbitas en el río Sucio y Uramita, en el municipio de Urbanita. Atención en Tibú, norte de Santander, por el desbordamiento del río de Oro. Alerta roja por probables deslizamientos de tierra en Tolima, norte de Santander, Nariño, Meta, Cundinamarca, Cauca, Cazanare, Caldas y Antioquia. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.